¿Buscas un remedio natural que te ayude a bajar de peso y, al mismo tiempo, a limpiar tu hígado? Este batido no solo es refrescante, sino que también contiene ingredientes que ayudan a desintoxicar tu hígado y activar el metabolismo. Quédate hasta el final para conocer el paso a paso y algunos tips extra para maximizar sus beneficios. Beneficios de las pasas y el limón. Las pasas, aunque pequeñas, son un verdadero superalimento. Son ricas en antioxidantes, ayudan a reducir el colesterol y, además, facilitan el proceso digestivo gracias a su contenido en fibra. También contienen minerales como el potasio y el hierro, que son fundamentales para eliminar toxinas del cuerpo. Cuando se combina con las pasas, el limón ayuda a que el cuerpo absorba mejor los nutrientes y acelera la quema de grasas. Ingredientes y preparación. Una taza de agua, 250 mililitros. Una cucharada de pasas, unos 15 gramos. El jugo de un limón fresco. Opcional, una cucharadita de miel, si deseas un toque dulce. Preparación paso a paso. Hidratar las pasas. Primero, colocamos las pasas en una taza con agua caliente y las dejamos reposar por 10 a 15 minutos. Esto permite que se hidraten y facilita la extracción de sus nutrientes. Preparar el batido. Una vez que las pasas estén bien hidratadas, colamos el agua y ponemos las pasas en la licuadora. Agregamos el jugo de un limón recién exprimido y una taza de agua fresca. Licuamos todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Si prefieres una textura más suave, puedes colarlo antes de tomarlo, pero recuerda que las fibras ayudan a mejorar la digestión. Tipo opcional. Si prefieres, puedes añadir una cucharadita de miel para endulzar el sabor sin perder sus beneficios. Licuado. Este batido es ideal para tomarlo en ayunas o antes de dormir. En ayunas, ayuda a activar el metabolismo y limpiar el hígado desde temprano. Tomarlo por la noche también puede ayudar a que el hígado se regenere mientras duermes. Precauciones y consejos. Aunque es una bebida muy saludable, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. Advertencia sobre las cantidades. No debes excederte en el consumo de pasas ya que, aunque son nutritivas, tienen un contenido de azúcar natural elevado. Consejos adicionales. Si tienes problemas de gastritis o sensibilidad estomacal, puedes reducir la cantidad de limón o evitarlo en ayunas. Y ahí lo tienes, un batido sencillo pero efectivo para bajar de peso y limpiar el hígado. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte más recetas de salud natural. ¿Te gustaría ver más recetas así? Déjalo en los comentarios y compártenos tu experiencia si decides probar este batido.